Suceden cosas, suceden cosas, maravillosas, y cuando el pueblo de Dios va a lavar, suceden cosas, maravillosas, maravillosas. Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay no olvides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando me adoras, algo sucede cuando me amas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.